Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Sarvite 2. Para ganar el collar celeste precisamos ganar 10 rondas, ya sea como tiburón o como sobreviviente. Para ganar el segundo collar precisamos ganar 40 rondas. Y para ganar el collar dorado precisamos ganar 200 rondas y 20 victorias de MVP, estas últimas la gana el que más daño le hace al tiburón. Cuando comienzan eligen el modo, en uno de los modos les puede tocar escapar en el helicóptero. Luego se elige quién será el tiburón. Si les toca ser tiburón deberán matar a todos los jugadores para ganar. Para darse cuenta aparecen unas marcas blancas en el agua. Si les toca ser sobreviviente pueden armar su propio barco. Van a la imagen de las herramientas. Y tienen muchas cosas gratis que les da el juego. Si les toca ser sobreviviente deberán evitar que los mate el tiburón. Tienen armas para dispararle y matarlo. Una vez que ganan 10 rondas, van al botón evento UGC. Reclaman el límite. Saludos para Capitán Perú, Sach, Matías Murillo y para XX Ignacio. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau. 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 Chau.